para todas sus integrantes de la orquesta, pero también el maestro Borbolla, que es uno de los pocos hombres con que cuenta, pero es el director musical. Así que estamos esperando que la pasen muy bien en su aniversario esta semana, pero para seguir hablando de patrimonio, esta vez el patrimonio histórico, vamos a conocer lo que tiene previsto para esta semana y también para el aniversario 40 de su fundación, el Monumento Plaza de la Patria de Bayamo, con Emily Cordoví, su especialista en comunicación. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, ¿qué tal es para esta semana? Sabemos que ya los preparativos se van creando más en las condiciones para celebrar un aniversario cerrado tan importante que han estado haciendo. Sí, bueno, voy a hablarte primero de esta semana. Sabemos que el día 17, el próximo domingo, es el Día de los Niños. Vamos a estar realizando una actividad muy especial junto al INDER en la Casa de los Niños sin Amparo Filiar. Allí vamos a tener una actividad recreativa con estos niños, que sabemos que se debe trabajar mucho con ellos, que son niños que se merecen que llegue la cultura y el deporte hasta su institución. Y bueno, vamos a estar con ellos el sábado a las 10 de la mañana. Así que esperamos que ellos disfruten de esta actividad que ya tenemos prevista para compartirla. Y bueno, por los 40 años de nuestra institución estamos trabajando en una programación bien variada. Va a ser una jornada ardua. Vamos a comenzar... Bueno, todo el año hemos estado trabajando, nuestra programación ha sido intencionada, dedicada a los 40 años de nuestra institución. Pero bueno, del 20 al 26 vamos a tener una jornada bien cargadita. Vamos a comenzar con una muestra, una muestra transitoria al día 20. Allí vamos a tener diferentes objetos que han sido donados, fotos y otros artículos que han estado relacionados con DELARRA. El diseñador e impulsor de esta obra, que bueno, esperamos que sea del agrado de todos. Esta muestra que vamos a tener el día 20, que quiero agradecerle a todas las personas que han estado con nosotros trabajando, porque han sido muchas las cosas que han donado, fotos, objetos, y ha sido muy importante para nosotros y para nuestra institución, porque son cosas que vamos atesorando, atesorando y que tienen mucho que ver con este importante escultor. También tendremos un panel, un panel que vamos a estar, en este panel van a intervenir varias personalidades intelectuales de nuestra cultura y allí vamos a ver cuáles fueron los motivos que conllevaron a la creación de la Plaza de la Patria. Se va a estar realizando un espacio de intercambio, que allí tendremos varias personas que tuvieron que ver con DELARRA, fundadores. Y la premiación del concurso, que ya habíamos hecho la convocatoria, que vuelvo a reiterar la convocatoria, el concurso Mi Plaza en 26, un concurso de dibujo para niños de 7 a 11 años, que pueden entregar sus dibujos hasta el día 20 de este mes de julio. En sus trabajos deben reflejar lo que más les gusta de la institución, lo que más les llama la atención. Deben poner sus nombres, la edad, la dirección, el teléfono. Y vamos a tener un espacio muy especial el sábado 23, que en este espacio vamos a dar las premiaciones. Van a estar con nosotros colaborando allí y va a ser muy especial para todos porque va a estar el proyecto de los andantinos con nosotros allí. Así que va a ser un espacio espectacular para los niños, para que disfruten el verano como se lo merecen. Y bueno, vamos a estar también desde las plataformas digitales promocionando todo el quehacer de la plaza. Vamos a estar también promocionando entrevistas con fundadores, con conocedores de Delarra, con personas que estuvieron ahí en el momento de la construcción, que apoyaron todo este proceso, tanto en el primer momento como en la segunda etapa constructiva en el 2006. Así que esperamos que todo el mundo se mantenga al tanto y que participen en estas actividades tan importantes que tenemos por nuestro 40 aniversario. A nosotros nos satisface mucho, Emily, que justamente la convocatoria para este cúmulo de información que han recibido por parte de la población, de imágenes, de también anécdotas, algunos formatos en los cuales se hizo la convocatoria acá en Frecuencia 12. Qué bueno saber que se ha recibido ese gran cúmulo de información que será muy útil para festejar un aniversario cerrado tan importante, 40 años, de aquel histórico 26 de julio de 1982, cuando el comandante en jefe hacía el acto acá por el merecimiento que tuvo la provincia por sus resultados en el Día de la Rebeldía Nacional y también destacar, como bien decías, en el año 2006 que fue el último discurso público que realizó el comandante en jefe cuando una vez más los gran meses obtuvimos la sede de tan importante conmemoración. Así que invitamos a los niños. Vamos a destacar un detalle, Emily, que me quedó la duda y quizás también a la familia que nos está viendo ahora. ¿Hasta qué horario se pueden entregar las obras para el concurso de los niños? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pueden hacerlo llegar allí a nuestra institución. En ese periodo de tiempo siempre hay trabajadores allí que los vamos a recibir con mucho agrado. ¿De lunes? De lunes a domingo. A domingo, todos los días. El sábado y el domingo, sí, de 8 de la mañana a 12 del día. Vamos a estar allí recibiendo los dibujos. La convocatoria la hemos hecho extensiva hasta las escuelas cercanas a nuestra institución, la Coco Peredo, la 4 de abril y bueno, hasta ahora. Los niños están muy entusiasmados y esperamos que participen en la actividad de las premiaciones porque vamos a tener tres premios especiales y bueno, ya es algo muy grandioso para nosotros que esté el proyecto de los andantinos allí compartiendo con los niños porque sabemos que, bueno, los niños no han terminado todavía, pero ya el 23 ya ellos están de vacaciones y qué mejor que una actividad con los andantinos, un proyecto de niños para dar la premiación de este concurso. Repíteme entonces el horario y la fecha exacta de esta premiación. Va a ser el sábado 23 a las 10 de la mañana, ahí en nuestra institución. Todos los niños que quieran participar, aunque no hayan entregado el concurso, pueden estar allí con nosotros. Va a ser una celebración a lo grande y bueno, dedicado a nuestro 40 aniversario. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. La felicitación desde ya a todos los fundadores, a todos los que han estado en estos 40 años allí trabajando en este monumento que es una institución cultural sin dudas histórica y patrimonial de gran trascendencia para todo el país. A Emilio la esperamos siempre acá en la revista en estos días, también antes del aniversario y después para conocer cómo transcurrió. Y a usted le invito a que siga con nosotros porque de cultura nos queda más en esta emisión de martes.